Hola amigos, hoy vamos a leer un libro que se llama Eres tú mi mamá por P.D. Eastman. Una mamá pájaro empollaba su huevo. ¿Dónde está el huevo? Aquí está. ¿Y dónde está el nido? El nido está aquí. El huevo saltó. Vaya, dijo la mamá pájaro. Mi bebé va a nacer y querrá comer. Tengo que buscar algo de comer para mi bebé, dijo. Volveré. Y se fue volando. El huevo saltó, saltó, saltó. Y apareció un pajarito. ¿Dónde está mi mamá? Preguntó. La buscó. Miró hacia arriba, no la vio. Miró hacia abajo, no la vio. Arriba, abajo. Iré a buscarla, dijo. Entonces salió del nido. ¿Qué pasará aquí? ¿Va a volar o va a caer? Y se cayó del árbol. Abajo, abajo, abajo. Era un largo camino hacia abajo. El pajarito no sabía volar. Ah, entonces todavía no sabe volar. No sabía volar, pero podía caminar. Ahora iré a buscar a mi mamá, dijo. No sabía cómo era su mamá. Pasó cerca de ella. No la vio. Oh, aquí estaba. Pero como no conoce a su mamá, no sabe cómo se ve. Se encontró con un, ¿qué es? Gatito. ¿Eres tú mi mamá? Preguntó al gatito. El gatito lo miró y lo miró. No dijo nada. El gatito no era su mamá. Así que siguió su camino. Entonces se encontró con una, que es gallina. ¿Eres tú mi mamá? Preguntó la gallina. ¿A la gallina? No, le dijo a la gallina. El gatito no era su mamá. La gallina no era su mamá. Así que el pajarito siguió su camino. Tengo que encontrar a mi mamá, dijo. ¿Pero dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde podrá estar? Entonces se encontró con un perro. ¿Eres tú mi mamá? Preguntó al perro. No soy tu mamá. Soy un perro, le dijo el perro. El gatito no era su mamá. La gallina no era su mamá. Y el perro no era su mamá. Así que el pajarito siguió su camino. Luego se encontró con una, que, vaca. ¿Eres tú mi mamá? Preguntó a la vaca. ¿Cómo voy a ser yo tu mamá? Le dijo la vaca. Soy una vaca. El gatito y la gallina no eran su mamá. El perro y la vaca tampoco eran su mamá. ¿Tendría él una mamá? Claro que tengo mamá, dijo el pajarito. Yo sé que la tengo. Tengo que encontrarla. La encontraré. La encontraré. Ay, ay, ay. Ahora el pajarito no caminaba. Corría. Entonces vio a un automóvil. ¿Podría ese cacharro viejo ser su mamá? No. No era posible. El pajarito no se detuvo. Corrió y corrió. Ah, qué bueno. Ahora miró hacia abajo. Vio un, qué, barco. Allí está ella, exclamó el pajarito. Llamó al barco. Pero el barco no se detuvo. El barco siguió su camino. Miró hacia arriba, muy arriba. Y vio un avión grande. Aquí estoy mamá, gritó. Pero el avión no se detuvo. El avión siguió volando. En ese momento el pajarito vio una cosa grande. Tenía que ser su mamá. Ahí está, dijo. Ahí está mi mamá. Corría hacia ella. Mamá, mamá. Aquí estoy mamá. Le decía él a la cosa grande. Pero la cosa grande solo dijo. Uy, tú no eres mi mamá, dijo el pajarito. Tú gruñes. Tengo que irme de aquí. Pero el pajarito no pudo escapar a tiempo. La cosa grande empezó a elevarse. Subía alto, muy alto. Y arriba, arriba, arriba. Subía el pajarito. Pero ¿a dónde se dirigía la cosa grande? Ay, ay, ay. ¿Qué me va a hacer? Bájeme de aquí. De repente, la cosa grande se detuvo. Vrr. ¿Dónde estoy? Dijo el pajarito. Quiero irme a casa. Quiero estar con mi mamá. Entonces, algo sucedió. La cosa grande dejó el pajarito de vuelta en el árbol. El pájaro estaba en su casa. Oh, está en el nido. En ese momento, la mamá pájaro regresó al árbol. ¿Sabes quién soy? Le preguntó a su bebé. Sí, sé quién eres, dijo el pajarito. No eres un gatito. No eres una gallina. No eres un perro. No eres una vaca. No eres un barco, ni un avión, ni una cosa grande. Eres un pájaro. Y eres mi mamá. El fin. Ok. Aquí está el libro. Eres tú, mi mamá. Gracias.